La Fundación Rafael Cancillo Sassens en un ámbito académico, se cuente con Rafael Cancillo Sassens quien no siempre ha sido valorado positivamente por los profesores universitarios. Todo el mundo sabe que Cancillo Sassens es ante todo un escritor y por eso, me van a perdonar que es que quiero controlar el tiempo y no lo he controlado, es ante todo un escritor y por eso, su faceta de traductor provoca desconfianzas entre el público universitario, inmerso siempre en la especialización como método de trabajo. Voy a hacer un breve repaso de la labor como traductor de Cancillo Sassens durante toda su vida. Esta actividad le trajo muchas satisfacciones, pero también sin sabores, porque él siempre consideró este trabajo como subalterno a su labor creadora. Otro motivo más de desconfianza para aquellos que consideran que las traducciones tienen más garantías si son realizadas por personas que tienen esa actividad como principal. También vamos a ver cómo se construyó un relato en el que Rafael Cancillo Sassens aparecía como un traductor muchas veces y para determinadas personas deshonesto y tramposo, voluntarioso sí, pero del que dicen sus más cariñosos detractores con cierta compasión que le faltaron medios y mejores conocimientos de las lenguas de las que traducía, además de vender de él una imagen de lo que se llama un traductor a destajo, con lo que esto puede afectar a la calidad de las traducciones. Yo estoy encantado de dar esta conferencia a un público como ustedes que están estudiando traducción. Creo que la conferencia les va a interesar. Bien, empecemos por el principio. Rafael Cancillo Sassens nació en Sevilla en 1882, vino a Madrid en 1898 y no hizo en toda su vida otra cosa que dedicarse en cuerpo y alma a la literatura, hasta que falleció en 1964. Ese es el resumen de su biografía y lo único que podemos decir es que fue un literato puro. Dice en uno de sus diarios, en concreto en la novela de un literato. Uno no piensa que la literatura sea una cosa práctica ni un medio de vida. Para eso está el periodismo y la traducción. Y así fue en su caso. Solo tuvo un trabajo, digamos, normalizado entre 1906 y 1919 en que ejerció como periodista de la correspondencia de España. Pero incluso este trabajo le servía de excusa para hacer literatura. Y luego fue traductor y, por supuesto, se dedicó a la traducción literaria. Su primer contacto con la traducción fue en el colegio, en los escoracios de Sevilla, cuando contaba alrededor de 12 años y empezó a estudiar latín. Ahí descubrió que tenía una habilidad especial para las lenguas y que las asignaturas relacionadas con los idiomas se le daban extraordinariamente bien. La nota mínima era siempre sobresaliente. Además, le apasionaba. Sin embargo, Cansinos en sus diarios se refirió siempre a la traducción como esa actividad literaria subalterna que luego ha sido sostén y estorbo al mismo tiempo para mi labor original. Más adelante encontraremos frases más amargas como el traductor te mata, pobre escritor. En 1897, con 18 años, tenemos constancia también de que era capaz de escribir, además de en castellano, en idioma calórico. Este no es un dato almentótico, porque también sabemos que poco antes de morir, ya con 81 años, por el testimonio de mi madre y porque conservamos gramáticas y vocabularios en su fundación seguía estudiando la lengua de los gitánicos. A veces estudió lenguas como el chino sin buscar a estos conocimientos ninguna utilidad. Simplemente era la fascinación de los idiomas. Ya en Madrid, en el verano de 1900, con 17 años, le tenemos en el Ateneo asistiendo a clases de alemán con un profesor llamado Carlos Lickesel, que era ciego y utilizaba textos en branca. Obviamente, no estamos hablando de una formación académica seria. Pero hay que valorar la capacidad autodidacta de Cansino Sosén para el aprendizaje de las lenguas. Porque él fue, durante toda su vida, por supuesto, en aquella época no existían escuelas como esta en la que estamos ahora mismo, él fue durante toda su vida un traductor autodidacto. El alemán, luego, el señor que empezó a aprender con este ciego, le fue luego muy importante en su actividad como traductor. Todavía faltaban 50 años para que tradujera aquello. Yo les voy dando a pistas de cómo a lo largo de su carrera los idiomas tenían una presencia constante, y sobre todo el aprendizaje. Hasta que falleció, estuvo estudiando. Me consta por textos inéditos que en esta temprana edad él ya veía como un medio de vida su don de lenguas y la traducción. Tenemos un sello, de estos de tampón en la fundación, que pone R. Miriam Cansino, traductor de idioma, Palafoc Xochó, Madrid. Y es en torno a 1900 este sello. Lo de Miriam viene de su interés por sus orígenes judíos que ya había empezado a investigar en la Biblioteca Nacional. Aprovecho para comentar que en este tiempo ya conocía el alefato y escribía breves frases en hebreo. Otro de los idiomas de los que tradujo muy poco, pero que escribió en profundidad. Cansín Sosén se leía de corrido de hebreo. Va consiguiendo algunos trabajitos. Para José Náquens, el viejo republicano director del Notín, traduce un folleto, por supuesto de propaganda antipedical, por el que cobra un duro, que yo creo que es la primera vez que percibió ingresos por una traducción. Trabajó durante unas horas en la compañía de ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante, donde le dieron un volumen enorme para traducir los temas de máquinas, sistemas de heridas, sistemas de ferrocarril. Hago un inciso aquí para comentar que Cansín Sosén en esta época vivía con sus dos hermanas y sus padrinos, porque sus padres habían fallecido ya en este tiempo, y su padrino era un buen hombre, un tipo responsable, y trataba de buscarle una salida en la vida, un empleo, una forma de desenvolverse en el difícil Madrid, de 1900. Sin embargo, cuando obtuvo este trabajo, que aparentemente era muy bueno, porque los ferrocarriles estaban entonces en plena expansión en España, los estaba construyendo la familia Rothschild, toda la red que conocemos hoy se instaló a principios de 1900, es decir, era un trabajo prometedor a Kellen, ya le funcionan un volumen así, delante para que ya empezara a trabajar, se implicaba que había un camino y una carrera, ¿no? Bueno, pues Cansín Sosé, en cuanto se despistaron sus jefes, cogió la puerta y se fue y no volvió nunca más. En esta época, escribe en su diario, resistía heroicamente a todos los intentos del tío por convertirme en un oficinista, en un empleado del Estado, y se quedó en un cagatín. Era lo que llamamos hoy un joven descerebrado. No sé por decirlo. En algunas editoriales, ya empezó el a moverse y a conseguir traducciones, como la Moda Elegante de Junio Lombela, ahí le climaron. Luego fue a ver a don Saturnino Calieza, que le dio trabajo con una traducción de Teóquilo Gautier. Pero aquí tuvo un problema, porque don Saturnino Calieza, el de los famosos cuentos de Calieza, defendía que Cansinos hiciera, además del papel de traductor, el papel de censor. Es decir, que retirara de la obra todos aquellos pasajes que no eran acordes con la moral católica de este tiempo. Y dice Cansinos, era la primera vez que yo me enteraba de que había versiones mutiladas de las grandes obras minuas. Luego trabajó con un aristócrata de Tocete, el duque de los Manzuelos, que estaba componiendo un reglamento de policía de costumbres. Como ven a los traductores, le salen trabajos de los malgados. El joven Rafael traducía reglamentos análogos que recibían en Francia, en Alemania o en otros países. Pero esto tampoco fue bien porque este duque, además de estar un poco tronado, estaba arruinado. Dejó de pagarle. Pero él siguió con él porque era un tipo que le caía bien y le pagaba de alguna manera con invitaciones, le llevaban en coche al casino, que a él le gustaba. Podía leer su biblioteca y lo valoraba mucho eso. Y en fin, terminó. Terminó los reglamentos y este reglamento de policía de costumbres salió a la calle. En 1901, conoce a Francisco Villas Pese y el grupo modernista y empieza a realizar breves traducciones en las previstas del modernismo. Luego estaba la familia. Su tío, con este buen ánimo que tenía para buscar un futuro, le puso en contacto con un familiar catedrático, Mario Méndez Bejarano, que le animó a estudiar, a terminar el grado. El grado era entonces como la enseñanza general básica algún día, que en sí nunca la acabó. Y decía que no tenías derecho al uso de un tono. Le propuso que fuera secretario, estamos hablando de una cosa que estaba muy bien, ¿no? Y además, nos enteramos de que como el joven Rafael ya en este tiempo sabe algo de árabe, cosa que el catedrático valora mucho, le propone utilizar esos conocimientos para algunos trabajos académicos suyos mientras él va estudiando, haciendo la carrera. En fin, la propuesta era interesante, era una cosa importante. Bueno, no volvió a aparecer fuera de ahí tampoco. Estaba obsesionado con la literatura. El mundo era la literatura, la literatura. Y en cuanto conoció a media escrita y todo el grupo modernista, se acabó. Otros amigos la animaron a traducir para la España moderna. Esto ya le interesa, porque ahí había un camino además de para ganarse la vida, para hacer firma, que era la obsesión de todos los escritores en aquel tiempo. Por ejemplo, trabajaba en Namuno, Palinclán y así conoció al jefe de la España moderna que no era otro que el don José Lázaro Caldiano. Y además, pagaba las traducciones a 30 euros que estaban bastante bien pagados. Le dio para traducir Los Ingles 3 de Emerson. Él se puso contentísimo porque Emerson era un autor entonces muy de moda, muy de moda. Pero aquí chocó en cuanto se puso con la traducción con un problema con el que no contaba y es que no es suficiente con saber o conocer un idioma para traducir determinadas obras que son de carácter filosófico o que son que tienen un vocabulario complejo. Les cuento cómo aprendió Cancino Sassens, cómo dio sus primeros pasos con el inglés que es una historia también interesante aunque muy hipoportable. Los primeros pasos de inglés se la dio una señora que se llamaba Sofía Diarguén. Era una dama de la aristocracia británica nacida en España pero de origen francés. Pasó toda su infancia y toda su juventud en el área de Londres por supuesto era bilingüe perfecta. Estaba casada con un alemán y tuvo un problema de maltrato. Entonces esta señora en un momento ya harta de todo abandonó a su marido tenía dos hijos una hija y un hijo se trajo el hijo a la hija no la pudo rescatar y se vino a España. Estuvo una temporada en Málaga y luego en Málaga no conseguía salir adelante se vino a Madrid y bueno esta era una señora pues como todas las señoras del siglo XIX que no sabía hacer absolutamente nada sabía tocar el piano y se dedicó pues a lo que podía ella dedicarse a la prostitución para decirlo era profesana y manejaba además chicas era profesora ella tenía cuando conoce a Cansinos alrededor de 50 años Cansinos tenía 19 había una diferencia de 30 años de edad esta fue su profesora de inglés y con la que empezó a aprender aprendía a las 4 de la mañana con el tiempo se convirtieron en amantes Cansinos vivía en aquella época de su juventud la bohemia madrileña de hacer un Madrid y ella fue la que ayudó a poner en orden esta obra de los single states en la medida de sus posibilidades y menos mal y menos mal que apareció un bibliotecario que también tenía Cansinos mucha amistad lo de Enzo González a Guejar de la Biblioteca Nacional porque Cansinos preguntaba mucho la biblioteca nacional que fue el que le finalizó la traducción es decir estamos haciendo un rotundo fracaso en su primera traducción seria y de Cansinos en su vida y así fue como inicié esa carrera de traductor en la que luego he batido la marca con detrimento de la obra original lamentando a veces un don de lenguas que me ha sido nefasto pero por el momento yo estaba orgulloso de ver al fin por primera vez mi nombre aunque solo fuese como traductor en la portada de un libro así se hacía la firma en 1904 conoce a la que sería su gran amiga colombino Carmen de Burgos que tenía mucha mano en la editorial Senteri a través de Blasco Ibáñez con el que ya trabajó durante a lo largo del siglo XX que hizo bastantes encargos de traducciones porque Blasco Ibáñez estaba implicado y estuvo implicado en muchos proyectos editoriales en 1906 entra en la correspondencia de España en un periódico y por supuesto su trabajo está relacionado con los idiomas su misión principal era cogerse el daily y el telegram todos los días y otros periódicos franceses italianos alemanes y hacer lo que se llamaba entonces pinchar noticias la Corres tenía redactores la llamaban así la Corres en la correspondencia de España tenía redactores en medio mundo por supuesto los redactores destinados a no sé dónde eran personas como Cancino que se iban a su mesa diciendo bueno pues me voy a Varsovia y ahí redactaba la noticia referente a Varsovia o al despacho al lado que era San Petersburgo o donde tocar así fue como empezó la sección internacional de los rotativos en 1911 nos enteramos de algo sorprendente en una conversación con un redactor de la Corres Guillermo Ritwagen Ritwagen corresponsal en Marruecos este sí que estaba allí porque había una guerra entre España y Marruecos y por supuesto tenía un corresponsal allí le dice le dice Cancino que él sólo puede traducir del árabe literal y pensé que hace un rato les he contado que ya tenía conocimientos de árabe tenía unos 19 años estamos cuando ya tiene unos 28 o una cosa así y ya está diciendo que es capaz de traducir del árabe literal pero que no es capaz de hablar del árabe vulgar que hablan los moros esto nos da una idea de la pasión de Cancino por los idiomas faltaban todavía 35 años para que se metiera con la traducción de las mil y una noches o del corano en 1914 llegó a Madrid Max Nordal el gran diversionista que había sido la mano derecha de Herzl y en sus primeros tiempos en Madrid Cancino hizo para él el papel de secretario y por supuesto de traductor le traducía sus conferencias del alemán al castellano y también le traducía para ayudarle porque vino en una ruina completa vino con motivo de la guerra mundial le traducía dramas como por ejemplo el derecho de amar que intentó colocar en una compañía muy famosa entonces de Díaz Mendoza el socio de María Guerrero pero esto fracasó pero luego consiguió colocar otros libros de Max Nordau que era una figura muy relevante un escritor muy relevante de la época en la editorial Palomeque y ahí sí se publicaron algunas traducciones en 1918 va incrementando su trabajo como traductor con la editorial Palomeque también traducían esto ya gratis et almore para revistas como los Quijotes o Cervantes donde estaba traguándose el movimiento ultraísta de los que Cancino fue protagonista y se publicaron numerosas colaboraciones traducidas por él de vanguardistas europeos en estas revistas esto duró hasta finales del 18 en que harto del periodismo y de su director Leopoldo Romeo decidió finalizar esta etapa de su vida a partir de ahora sólo obtendrá ingresos de sus colaboraciones literarias y críticas en la prensa y sobre todo de sus traducciones y así será ya el resto de sus vidas a partir de aquí sus traducciones aumentan convencialmente no les voy a aburrir con la nómina de las traducciones que hizo Cancino Sassens en los años siguientes es algo abrumador en estudios monográficos como los del profesor Francisco Javier Juez de Alves en este caso es una monografía sobre traducciones del ruso pues ahí en obras como esta tienen ustedes todos los detalles también si entran en la red y consultan la biografía que yo tengo publicada de mi padre verán que en la parte de abajo acompañando a cada año están reseñadas las traducciones que Cancino Sassens hizo en cada uno de sus años con independencia de que haya errores porque estamos trabajando en ello todavía por la fea costumbre de los editores de aquel tiempo de no datar sus publicaciones no se procede de no hacer así uno a veces tiene la sensación de que hay algo que no cuadra hay años en que el volumen de obras es de tal calubre que uno dice esto no es posible en la época en que autores como Gregorio Martínez Sierra y traductores como Ricardo Baeza que hoy sabemos aunque no eran tan prolíticos como Cancino utilizaban negros en sus labores literarias y de traducción en el caso de Cancino hubo quien lanzó también sospechas entre ellos Ramón Gómez de la Serna en Pombo de que Cancino disponía de negros para hacer sus traducciones no había lugar a ello porque la situación económica de Cancino era de tal miseria y de tal pobreza que no tenía la opción de tener trabajadores ocultos que hicieran el trabajo por ellos fue lo que se llama su etapa de traductora de estafa la época de las traducciones a 30 duros en aquella época 150 pesetas que hoy es un euro era el mínimo de los mínimos que alguien podía ganar para sobrevivir había que traducir un libro al mes como poco como poco para sobrevivir una persona para pagar la casa comer etcétera etcétera y mi padre tenía una hermana que vivió siempre con él o sea que eran dos yo he estudiado cómo era su procedimiento de trabajo y creo que cruzando datos biográficos tengo la solución de cómo podía ser tan prolífico en aquellos años primero había mecanizado su trabajo con una máquina de escribir royal esto no es una anécdota que sean próximos a mi edad y vivieron los años 80 y conocieron los magnitos y los jefes de aquellos tiempos se hicieron saben la revolución que esto supuso en nuestras vidas simplemente como herramienta de productividad la máquina de escribir en 1915 fue la bomba para mejorar la productividad en la prensa en productores escritores etcétera esto por una por una parte segundo trabajaba a cuatro manos las suyas sostenían el libro a traducir y las de su hermana volaban sobre el teclado de una máquina de la máquina de escribir mientras Cancino Sassena dictaba esto tampoco es anecdótico una teclista de fotocomposición que ya no las hay pero hace 20 años la sabía era capaz de dar 22.000 matrices a la hora es un disparate de páginas yo he hecho un cálculo vamos a suponer que la hermana de mi padre y mi tía Pilar fuera capaz de dar unas 15.000 esto son como 10 polios a la hora es una producción pero importante importante y ahora les explico cómo traducía Cancino en esta época tercero su capacidad de estudio y su memoria fotográfica que le permitía memorizar misionarios enteros Rafael Cancino Sassena tenía una memoria prodigiosa ahora no me puedo detener en explicarles por qué lo sabemos pero la tenía y tampoco está raro hay personas que pueden fotografiar en su cerebro textos y repetirlos habiéndolos visto una única vez en el mundo de los escritores es famoso el caso de Oscar Wilde yo he estado con José Luis Gómez y le he visto ciego en los años 80 repetir páginas enteras de mi padre del libro de 1914 como el que no hablaba de los siete brazos o de 1919 como el divino fracaso le he visto repetir páginas enteras de memoria es decir cosas que había leído en aquel tiempo y que las tenía él en la cabeza no creo que María Kodama estuviera si hubiera algo implantado en la oreja y que fue un grupo y que hay personas que tienen esta capacidad y estas dotes estas destrezas memorísticas si a esto le sumamos su capacidad de trabajo que no necesitan justificación alguna ya tenemos la explicación completa de su productividad como traductor es decir que su cerebro leía en alemán francés o inglés o italiano o la lengua que tocase en ese momento dictaba en castellano y su hermana era capaz de reproducir en el papel lo escuchado lo que les estoy contando no es un cuento ni tampoco muy extraño nuestro amigo Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky ustedes saben perfectamente que empleaba esta técnica de trabajo y la empleó en obras como el jugador con la que fue su esposa Dostoyevsky también es una escritora de estados yo no sé por qué se utiliza esto de pobre Tansimos que tuvo que trabajar a destajo como diciendo bueno si hubiera estado en un balneario vamos a suponer que Dostoyevsky hubiera desde su juventud estado en un balneario tranquilito hubiera disfrutado del dinero no tenía preocupaciones hubiera escrito pues no sabemos a qué pues a lo mejor no hubiera escrito absolutamente nada no hubiera escrito absolutamente nada o sea esto del destajo pues es una cosa que bueno sí todos trabajamos al destajo cuando hacemos algo que nos interesa que nos gusta que nos fascina es imposible no trabajar al destajo trabajamos hacia 1921 Manuel Aguilar aparece en escena y hacia 1923 empieza a darle trabajo a Cansinos como traductor que culminará con el encargo de grandes obras completas la primera de ellas la de Fiodor Dostoyevsky pero hagamos un inciso en 1926 cuando Cansinos tiene un tropiezo importante con un traductor que se llamaba Ricardo Baeza y recibe el palo más sonoro de su vida por una traducción que fue una obra de Lorald Ferraglas el famoso Boussy que se llamaba Oscar Guayillo Baeza le acusó de mendacidad porque en su opinión toda la obra estaba traducida del francés y no del inglés y de haber escrito un prefacio indigno este fue el verdadero motivo del prefacio porque este Baeza se sentía levedero de Oscar Guayillo de Alvacea y español y esto es lo que más le venió pero bueno es lo de menos ahora no no voy a entrar en el detalle de qué fue lo que sucedió pero este hecho marcó el inicio de la sospecha muy extendida ya en la posguerra de que Cansinos lo traducía todo del francés y además cometió un error muy grave muy grave de Cansinos que fue no contestable Cansinos no respondía a las críticas negativas y esto lo dejó pasar cuando fue un hecho que lo podría haber contestado perfectamente y no le dio más allá de la anécdota de este libro en concreto en el contexto de esa España del franquismo tan mediocre culturalmente hablando en el imaginario colectivo siempre ha tenido mucho peso la facilidad del idioma francés quizá porque se estudiaba en el colegio lo estudiábamos en el colegio y en la posguerra de este magma salieron muchos críticos que afirmaban esto que Cansinos lo traducía todo del francés este tipo de crítica dicha o redicha más bien por personas que no hablaban otra cosa más que castellano pero que eran expertos en traducción venía a decirnos de alguna forma casi cualquiera podemos poner en las portadas que traducimos del ruso pero como somos muy listos editores y traductores en realidad traducimos del francés que también como las lenguas que hablaban se hablan ahora entonces en España en las regiones son idiomas muy facilitos es la mendacidad de la que hablaba Baeta la picaresca española el timo de la traducción estos audaces críticos que estudiaron un poquito de francés en el colegio por eso conocen el grupo siempre han dicho que Cansinos no tradujan los estudios del ruso sino del francés lo que ellos no saben estos estudiantes y audaces críticos de traducción es que a final desde los años 20 y principios de los 30 la obra completa de Dostoyevsky no estaba traducida al francés tampoco lo estaba traducida al español sí había algunas que estaban traducidas pero muy poquitas y lo que no saben tampoco porque no han leído las traducciones de Cansinos es que el propio Cansinos se delata entre comillas con notas referidas a alguna edición francesa como es el caso de Crimen y Castigo porque anota a pie de página pone notas de carácter filológico o en la mayoría de los casos referidas a una conocida traducción alemana de la época que él trabajó con India y hacía Cotero esto que estoy explicando aquí y que lo estoy haciendo en un sitio exclusivamente profesional como es una escuela de traductores es un poco ridículo explicarlo aquí en nuestros días escuchándome como me están escuchando personas que bien se dedican a la traducción o se van a dedicar en el futuro a la traducción les voy a poner un ejemplo muy sencillo si ustedes tienen que traducir o yo tengo que traducir vamos a suponer un autor del del búlgaro y yo conozco que en Francia en Galimán se ha publicado una traducción de este mismo autor al francés y es lo primero que tengo yo y yo manejo el francés es lo primero que yo tengo que hacer para enfrentarme con esa traducción al búlgaro es un autor serio responsable digno que quiere traer al castellano con ganas con en fin ponerlo de la mejor manera posible es lo primero que tiene que hacer es entrar en una conocida tienda que todos ustedes conocen ponerle el punto ECR y comprar la traducción de Galimán yo no conozco otra opción para si sé que esa traducción es muy buena o si hay una versión en español aunque no sea muy buena la versión en español yo siempre tengo que cotejar tengo que trabajar con otros idiomas porque me van a ayudar bueno esto no se entendía claro uno de estos espabilados entra en su casa ve una traducción de este búlgaro al francés y dice anda este este es un espabilado no oiga las cosas no son así estamos ya en 1925 y ocurrió algo que va a cambiar radicalmente la vida de Rafael Cancino y el asunto este de las traducciones ahora está pero antes volvamos por un momento a 1923 Cancino se encuentra en la parada del tranvía con el periodista Fernando Sol de Villa hablan le pregunta Sol de Villa ¿qué traduces ahora? y responde Cancino el reconocimiento de Sakuntala del indio Calidasa antes que les estaba hablando del tema del francés esta traducción el reconocimiento de Sakuntala de Sakuntala de Calidasa no está hecha del sánscrito en la portada pone algo así llamativo como nuevamente vertido al castellano por Rafael Cancino pero en cuanto uno mira la obra y lee el prólogo y consulta la bibliografía ahí está explicado que Cancino no está traduciendo del sánscrito está traduciendo el inglés y cuentas y cuentas ¿para qué iba a mentir Cancino? ¿para qué iba a hacer una tontada de decir no traduzco el francés traduzco el sánscrito pero no estoy traduciendo el inglés no está explicado está explicado bueno continúo con lo que estaba diciendo perdonen pero estas cosas a mí me molestan bastante le pregunta ¿qué produces ahora? responde Cancino el reconocimiento es al cuntala de villo calidaza Sol de Villa se sorprende hombre pues a ver si tienes la suerte de Francisco García Ayuso el filólogo que fue amigo mío tradujo esta misma obra y a poco le doy y dice Cancino sin su diario yo sonrío displicente en la que era uy no se sabe quién sabe el 26 de junio de 1925 una rica señora Ángeles Saer Lázaro otorga testamento antenotario y nombra albacea de su cuantiosa fortuna a Rafael Cancino era una anciana beata que tenía mucha amistad con sus hermanas Josefa y Pilar la familia Cancino entra en una etapa de esperanza tras unos años de penuria intensa su ritmo como traductor irá decreciendo notablemente a partir de 1925 en estos años ocurre otra lucha circunstancial que también la afectó gravemente porque este no es de carácter positivo en 1927 se funda la FIAP Compañía Iberoamericana de Publicaciones a cuya frente figura el banquero y presidente de la Real Academia de Doctores de España Ignacio Bauer Landau Cancino sentía auténtica versión hacia este ritmo desde el día en que le fue presentado este señor Bauer Landau era uno de los dirigentes de la comunidad de la bueno comunidades no soy decir comunidad en aquel tiempo de la incipiente comunidad judía que se estaba creando en España en aquel tiempo el día que le conoció que fue allá hacia 1905 1907 no se le ocurrió otra cosa que a Bauer Landau proponerle que hiciera para él de mí que escribiera sus libros sus publicaciones sus artículos y a cambio él le iba a promocionar su carrera literaria otro otro fracaso de Cancino que podía haber dicho que decía me hubiera ido bastante bien pero ya con lo que les he contado imagínense ustedes cómo se puso Cancino con este señor y los desencuentros que tuvo con él durante ya el resto de sí fue una cosa impresionante por supuesto cuando la CIA empezó a comprar empresas se hizo muy poco tiempo con el control del mercado editorial español Cancino pasó a engrosar la lista de autores no gratis si a partir de 1925 se deduce por la bibliografía que Cancino baja el ritmo y el número de libros propios también desanimado aparte de este hecho circunstancial de la CIA por el poco eco que él conseguía como escritor a partir de 1927 prácticamente desaparece del mundo editorial español en 1930 se recupera como traductor con la entrada del editor Manuel Aguilar en escena que ya tenía su propio sello pero como autor Cancino ya no tendrá presencia en las librerías hasta los años 80 casi 20 después de su fallecimiento 1927 marca el inicio del declive de Cancino que irá poco a poco sumiéndose en un olvido total como escritor el tal Ignacio Bauer con una gestión desastrosa conseguiría años después alcanzar una sonada fiebra y que los Rothschild que habían situado a su familia en España a mediados del siglo XIX lo abandonaran a su suerte los que se meten con Cancino se acaban mal ya les digo que pasan varias ocasiones el 27 de mayo de 1927 fallece Ángeles Sal Lata y Cancino queda como albacea y beneficiario de parte de su cuantiosa fortuna no sabemos exactamente cuando empezó a hacerse efectiva la herencia ya que esta era muy compleja pero por ejemplo sabemos que en 1936 él y su hermana Pilar se cambiaron a una casa muchísimo mejor de nuestro barrio hasta 1930 más o menos llega esta etapa de Cancino que tanto lamentan algunos de traductora de estajo que ya les digo que yo no creo en esto de estajo pero bueno una de las falsedades más recurrentes que se han contado sobre Rafael Cancino es que siempre fue un traductor de estajo no en aquella época sino después también porque esto que estoy contando desde yo de la herencia que tuvo es una novedad pero lo he contado yo hace poco y no se sabía hasta ahora entonces siempre se suponía que Cancino era un escritor mal pagado por la editoría de la Aguilar que le tenía ahí atado a la silla de la a la pata de la mesa que le pagaba muy mal pero esto no es cierto no es cierto nadie se conforme con sus honorarios pero mi madre por ejemplo nunca tuvo la percepción que la editoría la Aguilar maltratase a mi padre de mala manera no todos queremos ganar mal y aparte este hecho que hay un momento en el que Cancino ya no tiene esa premura de las 150 pesetas para vivir cuando ella traduce a los Pelletsky él ya lleva una vida más relajada y aunque no la llevase se lo vuelvo a decir es que él en el buen sentido fue un productor de esa cosa de su vida pero en ese sentido de la pasión de las ganas de hacer el trabajo lo mejor posible de resolver aunque la tarifa fuese tal a partir de 1928 en este concepto en el que la FIAT domina el mercado y elimina Cancinos Manuel Aguilar competencia de la FIAT le da trabajo y empiezan a aparecer obras de H.G. Wells de Cerdinand Ossentowski y en Chile de un montón de autores en 1929 le sonríe el teatro y recibe cinco beneficios por los estrenos sucesivos de su traducción del que recibe las dos pesadas de León y la Sandrillera en 1935 después de ocho años de duro trabajo se publican por fin las obras completas de Dostoyevsky una gran aventura de Manuel Aguilar en su colección de obras eternas en las conocidas ediciones estas de Piel la situación en España en el año 1935 era favorosa no estaba el país para grandes eventos editoriales ya que todo lo protagonizaba la política y la tensión social y de enfrentamiento que culminó con el golpe de Estado fascista de Julio de 1936 en 1939 pasada la guerra los tres hermanos están viviendo ya en la avenida Meníles Pelayo en una casa señorial de tres plantas ellos ocupaban dos una casa inmensa no sé para qué querían yo nací en esa casa con portería tenía además altillos en frente del retiro con unos balcones gigantes el 16 de octubre de 1940 le ocurre un desastre total la dictadura fascista concluye el expediente de depuración de Rafael Cancino y bajo la acusación de ser judío y de llevar una vida rara la dirección general de prensa del ministerio de la gobernación le comunica que no puede continuar trabajando en España es decir un expediente de depuración que en este tiempo suponía morir de Inán y Chiofa uno no podía conseguir ninguna clase de trabajo el 17 de julio de 1943 entrega Aguilar Fausto había estado traduciendo durante la guerra Aguilar publicaba en México por eso que siguió trabajando para Aguilar con lo que finaliza la traducción de la obra completa de Goet se pone a trabajar en la biografía luego publica esto de Goet quería comentarles también que escribió una biografía inmensa que escribía cancinos hay una similar de Don Coyeschi la de Goet no fue censurada pero la de Don Coyeschi fue miserablemente censurada por la dictadura en 1944 Aguilar publica humillados y ofendidos de Don Coyeschi en la colección Crisol sin mencionar al traductor porque la censura le obligó a retirar el nombre del traductor de todas las ediciones Aguilar recurría siempre a algún truco y aparecía una bibliografía por ahí al final y en el cuerpo 7 aparecía el nombre de mi padre por ahí todo el mundo sabía que las traducciones eran de Cancinos en 1948 comienza a traducir las mil y una noches para Aguilar esta tarea le llevará 6 años y en 1952 comienza a traducir la obra completa de Balsam en 1953 se escribe la biografía de Mahoma que es el prólogo a la traducción del Corán su trabajo en estos años siempre fue de obras muy destacadas de la literatura universal Cancinos de Sen falleció en julio de 1964 con una carrera como traductor a sus espaldas que no tiene parangón en la historia de España ni en cantidad ni en calidad Cancinos que tanto sufrió con esta actividad para él su balcernio eso decía él en su opinión y que perjudicó su obra como escritor yo francamente creo que fue todo lo contrario pero bueno esa es la percepción que él tenía hoy solo podemos verlo toda esta valor de traducción como un complemento importante de su propia obra literaria entremos aquí en el espinoso asunto de los problemas de las traducciones de Cancinos ¿tienen problemas las traducciones de Cancinos? pues sí sí que tienen problemas claro que tienen problemas yo acabo de poner en el mercado esta versión de Memorias del Subcuelo y por citarles en algún ejemplo vamos en dos ocasiones de pronto Cancinos traduce y además está separado uno de otro no es que esté uno al lado de otro traduce dos veces en vez de traducir insecto pone Ticné yo no sé lo que le ocurrió aquí tendría probablemente en la cabeza esa página fotografiada al diccionario en algún borrón o algo es una cosa incomprensible o por ejemplo otra que he preparado que la tienen ustedes en Tengu en Austral la vamos a sacar nosotros también crimen y castigo pues ahí me he encontrado que de pronto falta un párrafo de seis líneas ni más ni menos o a veces la estructura de las frases no es correcta y no corresponde con el original un punto y aparte de pronto coge el párrafo este que está abajo y aparece como una subordinada en el párrafo de arriba ¿por qué pasa esto? no sabemos si es de la versión que el utilizó original estaba incorrecta o a lo mejor cuando estaba acotejando con la edición alemana o con la edición francesa está mal en esas ediciones y se vio el trabajo del traductor que es un video del traductor y el del editor ruego porque estas cosas se le escapan al traductor al editor en fin que problemas por supuesto que los hay y las traducciones necesitan de revisión y la fundación en la fundación lo estamos haciendo también les voy a decir una cosa poca gente hace el trabajo que hago yo de revisión yo me sitúo con tres pantallas muy grandes aquí delante que parece un broker de bolsa y tengo dos, tres traducciones aquí la de cancinos en el centro y voy a comparar y voy a comparar traducciones en español que es supuesto el video ruso no sé pero ahora como cuento con excelentes traducciones de doctor Yasky en castellano más utilizo para ver este tipo de defectos y cuando encuentro un defecto lo corrijo ¿por qué les cuento esto? aparte por explicarles el método que yo sigo es que no saben ustedes nos hacen idea de la cantidad de errores que detecto no en la traducción de cancinos en las otras también y según voy analizando las traducciones esta misma en memoria de su suelo hay una conocidísima traducción no voy a decir cuál es de un traductor que a mí me encanta y que siempre utilizo para acotejar en una super editorial española me he encontrado con que le faltan seis páginas del original está imprimiendo desde hace años y años y años y le faltan seis páginas de la obra original de Fyodor que se dice pronto y es un traductor excelente estas cosas pasan pasan porque quiero decir uno ve un párrafo que empieza la noche y resulta que seis páginas más adelante ha terminado uno a las tres de la mañana se pone al día siguiente a las doce y empieza un párrafo la noche pues está perdido ya va mal la revisión no se ha hecho correctamente estas cosas suceden y hay que situarlas en su contexto y se puede dar para que no salgan pero que errores hay en todas partes les voy a poner un vídeo que dura tres minutos que les va a permitir entender el final de mi conferencia la explicación de cómo se construyó un relato dentro del mundo académico del franquismo para desprestigiar a cancino se trata de una intervención de un editor y de un arabista procedente de la universidad sobre una traducción de las mil y una noches veanle por favor vamos a ver si se yo manejar esto ¿está puesto? está, está sí buenas noches gracias ante todo a Pedro Higiena a la Casa Aave por la invitación y a ti a la escuela de los profesores con la cual la editorial Verbum tiene una estrecha colaboración en mi carácter de editor de esta magnífica magnífica colección de textos de mil y una noche considerada la mejor y más completa lo ha dicho muy bien Pedro Villena porque el trabajo que ha hecho Salvador durante más de siete años no se limitó a traducir los textos sino que también ha localizado textos que faltaban en otras ediciones ha traducido los poemas ha logrado transmitir el humor que hay en mil y una noches pero lamentablemente no todo el mundo ha leído en su totalidad este clásico y mucho menos en la lengua española yo creo que ahora gracias a ese encomiable trabajo de Salvador a ese arduo trabajo de poner lavadora y hacer cotejos y revisiones al mismo tiempo durante más de siete años tenemos podemos todos estar felices de tener la mejor y más completa edición de mil y una noche a todos los que estéis aquí bueno han venido evidentemente porque les interesa la literatura árabe y porque les interesa un tema como este pues yo lo que les pido es que ayuden a difundirlo ayuden a que la gente se entere de que a lo mejor tiene por ahí otra edición en lengua española y te dicen no es que ya yo lo he leído ya yo tengo mil y una noche no no lo tiene lo que hay que defender y lo que hay que difundir es que esta edición yo creo que ahora sí es la traducción definitiva en lengua española por lo tanto esta edición pues podemos estar seguros y lo estamos como editores de que es la mejor indiscutiblemente en lengua española de mil y una noche por lo tanto le agradezco muchísimo a Salvador por traerla a Verbum a la escuela de traductores también y les invito a que la lean a que la disfruten a que la recomienden y a que todos la tengan en su biblioteca personal porque es un tesoro nada más ahora le doy la palabra a nuestro amigo Salvador muchas gracias después viene la que para mí es la gran obra de la traducción de Milano Chesa al castellano que es la de Cansinos antes se ha dicho aquí yo me van a permitir yo no estoy de acuerdo en que y desde luego la mía no en que haya traducciones definitivas yo antes he comentado hace poco que las traducciones tienen una fecha de caducidad yo diría que 30 o 50 años es como cuando alguien dice él es el hombre de mi vida él es el hombre de mi vida por ahora o la mujer de mi vida por ahora pues una cosa así pero lo de Cansinos no la de Cansinos está como por encima de la historia porque en realidad Cansinos hizo no las mil y una noche sino una obra literaria de Cansinos y entonces claro eso pertenece a la literatura española es una obra bueno esto es lo que yo quería que viene creo que es mi vida muy atractivo primero que lo que son los dos bueno pues lo que son los dos los dos los dos yo lloro los dos a mí me gusta decir muchas veces mejor porque nos dediquemos a los dos los dos en cuanto al salvador salvador que decirles bueno este es el este es el el sector universitario de la otra radio es una figura que yo conozco a él no le conozco de nada no le gusto ni vivir no pienso que hay algo aquí por eso él es un corojo de Cansinos estos corojos es imposible poner una nota negativa o bueno es que ya han visto ustedes la selección que va a presentar su traducción y se ponen a vender la de Cansinos a Cansinos este es un interpretado vamos yo los guía y ellos se juntan este micrófono lo debo poner cerca si bien bueno vayamos al asunto del mismo modo no pero en el mismo año que fallece Cansinos todos bien al libro del vídeo Juan Bernet saca su traducción de las mil y una noches tiempo después traducirá el Corán y hará una biografía de Mahoma es decir seguirá exactamente los pasos de Cansinos como analista este señor nunca hablaba públicamente de la traducción de Cansinos si lo hacía por supuesto en sus clases y en sus contactos con nuestros profesores es la forma de este de esa mancha de aceite del desprestigio de Cansinos de una forma tan mal públicamente él decía su traducción era la única traducción al castellano de las mil y una noches íntegra y honrada fíjense la palabra íntegra y honrada que durante el tiempo se había traducido en las noches para el conmigo y la otra la honrada o honrada que era para los hijos la profesora también la pastora de María y Campos atribuyó esta estatut es que iba a cuando a la realidad entre el académico y el literato o entre el catalán y el arcalú miren esto es una forma muy suave es decir es el catalán frente al arcalú el catedrático frente a un literato pero también el pasador del franquismo católico y apostólico frente a un anciano que había sido declarado bajo la presencia de ser sucio y de llevar una vida bastante rara la de que un íntegra y también un operador empresario del franquismo que escribió una biografía de Mahoma en la que esta parece poco más o menos como un ejemplo de concordia y amor en ese contexto político de España la dada de los años de los años fue en cuenta que el único soporte que tenía eran países arados de sus hermanos algunos de ellos fueron con cómplices de los demás nazis y un cancaceno que escribió una biografía de Muhammad para ser publicada como su traducción de el Fonán y que Alcalá no se atrevió a publicar en España esta se imprimió en la literaria judía argentina cojan hoy la biografía de Werner y me darán las insulceses de los años suaves el que dice cojan de Caciz hoy en 2001 y además de tener un retrato preciso de Muhammad tendrá las claves de lo que está sucediendo en el mundo Guzmán en sus días ahí esa obra se contó hace ya 60 años y es un ensayo que sigue en el mundo la entrada curiosa de las tropas de Franco en Barcelona le permitieron a Juan Bernet guiar su carrera de filólogo en aquella España de gente honrada y de bien llegó a ser catedrático de la Universidad de Barcelona y así a ser conterradorado por el muy honorable los juventos y me recuerdo que con la llegada de la democracia a España y la transición siempre se presenta como un modelo de concordia el cuerpo académico se mantuvo sin cambios en la universidad española todos estos se mantuvieron hasta el final de su vida académica y esto se cuenta poco en la universidad estos ser herederos porque todavía hoy tenemos a una profesora un catálogo que en todas vidas ha hecho algunas traducciones del árabe que sí que se ve que acaba de jubilarse y sigue con la misma dinámica de su admirado maestro de desprestigiar de forma gratuita la traducción de calcinos en centros de las milenas noches y en estos comentarios se da cuenta de que todavía no se ha molestado el leer la portada del libro y la introducción de calcinos a las milenas noches algunos parece que la mediocridad y la mala intención la lleva acabada que a la ley un profesor universitario a lo largo de los años tiene muchísimos alumnos en muchísimo público puede hacer muchísimo daño y esta traducción la hicieron muchísimos profesores de la traducción con respecto a autores y escritores de los años de la traducción a los que desconsideraban por costumbre no ya había de calidad sino por costumbre políticas de hacer y que el cultivo literario luego pues les escucha y se cree que lo que dice es verdad y hacen de correa de transmisión de una historia que atreverá en unos casos de dios que se decían de falsa como todas estas cosas son el trinco y por tanto de ciencias veamos el caso de Dovieski ya termina el 9R Carlos Vicente saca el primer volumen de la obra completa de Dovieski con grandes arrajas y galaxia úteme es un caso curioso él se pone por portada y manda a los traductores a los creyes porque sepan ustedes que está en la traducción que se pone que recarga una portada que no se cuantos resulta que son un poco ocurrido con traducciones diversas supuestamente recasadas por él otra cosa vuelta a sacar el volumen no se si voy a aparecer algo que es curioso Ricardo San Vicente basó su presentación de otras cosas como esta con Soli dice a diferencia de las traducciones de Calcán de los 60 que manejaban un estilo castellano pero que todo es que si era una palabra rusa las traducciones delidad de los soviélices al que el diablo ha vinagado es más contantante es más contantante este es otro lugar como el de los críticos nadie se puede poner en tela de juicio la calidad literaria de su traducción y como un error gravísimo porque ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos quieren convencer? de verdad que hay en esta sala un traductor que piense que si existe alguna traducción buena a lo que nos dedicamos sabiendo como nos traducimos sabiendo el trabajo que les hicimos cambian bastante yo cuando lo de las traducciones me gusta hablar de cuál es la menos nada no es hablar de las pocos y si las traducciones de los que en cuantos es una cosa muy 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 porque todos los que nos dedicamos a esto llevamos grabando el cerebro la famosa el famoso tocajo de Traglatori Traglatori bien para finalizar repaso la colección de utilidades que han contado que han contado con esta conferencia evidentes que estos días pero que no lo fueron tanto para los doctores de Traglatori en la etapa académica primero que hay personas que tienen la habilidad especial para aprender y no necesariamente para partir de una formación académica segundo el cancín sino el grupo de ustedes a pasar por eso se hizo merecedor de las pampas académicas y le otorgó el gobierno de Francia en 1916 por formatar para la literatura en España la literatura francesa con traducciones y por su labor de crítica y favor de la lectura tercero que todos los autores se apoyan para reemplazar la obra de la que traducen en traducciones o incluso en una a la propia lengua española si ya existe esa lesión y que todos los autores no se lo colocan si no se lo comenten en otros y finalmente que como abstencia general alcanza siempre con pintadas o a cualquier opinión del local que no copa cuando hagan la franquismo o a ninguno de sus herederos que son muchos así como de las traducciones que vienen desde ese tiempo porque la recuerdo que España es el único país de los países occidentales de Europa en que hubo después de 1940 ediciones de obras literarias curadadas y que de los grandes se siguen circulando hoy y en los días la carga ideológica del franquismo sigue viva entre nosotros todavía hoy como muchas caras terminaré con esto en una larga de descripción vemos en la novela de un grato que presentan al joven Rafael Sissi como a un muchacho que conoce sesenta lenguas lo de las sesenta lenguas compartan canciones toda su vida alimentado por él mismo en uno de sus muchos ejercicios y los herólogos y que a veces no han sido bienendidos esto de las sesenta lenguas es un referente bíblico que supone que Mosé enseñó a venir a él el pueblo de Israel las las niñas de la hora el jefe no solo en el asunto del siglo XXI del Ebreo sino también en las setenta lenguas basatas del mundo es decir todos los idiomas que se hablaban en el planeta hace 30 años era otra forma es decir que canciones de canciones podían decir de todas las lenguas del mundo pero esto no lo cuento por ahí porque van a meter en el planeta de canciones y muchas gracias gracias a todos gracias ¿alguien tiene que entrar a ver? ¿alguien tiene que entrar a ver? no lo cuento japonés Gracias. Gracias. Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.